Saludazos ahí para que me sigan en Instagram, salvador-3072 Este rancho de la S con rombos de Badiraguato Quieron un convoy movilizarse entre barrancos Por allá anda el pelo chino, por el sitio patrullando No le gustan los problemas, pero no falta quien se enrede Y el quien se enrede pronto le cambia la suerte Porque trae de justicia a su compañera la misma muerte Pero hoy no vino a violentarse, más bien vino a gestarse Mandó a retacar las hieleras con varias carteras de Tecate Los tres sitios se recorren, por arroyos van bajando Por ahí se escucha una tuba, la abandona está retumbando Saludazos mi gente